Bueno, hola, me encuentro aquí con Rajmar. Rajmar está participando para el Miss Mundo Puerto Rico 2021 y es la candidata de Río Grande. Vamos a estar haciendo hoy un tutorial para que todas las chicas de Miss Mundo Puerto Rico puedan tener esos truquitos que son bien importantes a la hora de un certamen y se puedan arreglar. Voy a empezar con ella. Como pueden ver, ella tiene su cara totalmente limpia. Es bien importante que antes de tú comenzar tu maquillaje, tú tengas tu línea de skin cream. Que tú te hayas pasado un cleanser en tu cara, que tú te hayas puesto tu toner y que tú te hayas puesto un humectant. Una vez tú terminas con esto, vamos a empezar con lo que son las cenas. En este momento, pues yo le tengo ya la piel preparada, voy a empezar a hacerle las cejas. Y el producto que vamos a estar utilizando es el Tattoo Station de Avon. Es un microbrow vencer. Y con esto le vamos a estar creando lo que son las cejitas. Así que vamos a ver cómo queda. Con el cepillito del lápiz, vamos a comenzar a pegar las cejitas hacia arriba. Ya como pueden ver, yo tracé una línea en la parte de abajo. Es bien importante que con el mismo lápiz, tú midas desde el comienzo de tu nariz y aquí tú vas a marcar. Ahí es donde tú vas a empezar a hacer la línea. Y la vas a llevar a tu castilla espinita. Muchas veces, la ceja, por la cárcel un poquito de lápiz, la ceja de ella termina aquí. Si yo pongo el lápiz, miren donde está, tiene que estar en esta línea, así diagonal. Yo aquí, con el lápiz, le añadí un poquito más a esa línea y ahora vamos a empezar a rellenar lo que es la ceja natural de ella. Sin salirnos de su línea. Porque no quiero que las cejas no se me vean muy ancha, ni que se vaya a ver rellena en áreas que no quiero. Solo voy a seguir la línea de ella natural. Bueno, aquí ya como pueden ver, tengo las cejitas formaditas. Voy a proceder ahora a limpiar la parte de frente con el cepillito, para que entonces se vea más natural y se vea lo que se le conoce como un hombre. Que la ceja va a ir de clarita a oscura. Miren ahí el efecto. Siempre la cejita, a mí me gusta llevarla a un color bien natural, que no se vea muy marcado ni muy oscuro. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que nuestro rostro se vea más suave. Y en un concurso de belleza estamos buscando que todo vaya con armonía. Bueno, ya una vez limpiamos las cejitas, vamos a aprovechar ese concealer que pusimos para definir la línea en el párpado. Y esto nos va a ayudar como base para poder comenzar lo que es la difuminación para aplicar nuestras sombras. Vamos a empezar con la paletita Monopop Eyeshadow Palette de Evo. Voy a estar utilizando este colorcito que pueden ver aquí para crear lo que es la transición. Esto va a ser en todo lo que es la cuenca. Voy a quitar y aquí está, aquí. Con una brochita de difuminación, ya que el producto está en la puntita, en forma circular, desde afuera hacia adentro, vamos a ir creando lo que es esa marquita, lo que se le llama la cuenca. Es bien importante siempre que vamos a distribuir el producto siempre en forma circular. Y de atrás hacia adelante. Para comenzar vamos a estar utilizando una sombrita más rincita como la que les voy a ir mostrando, en un color clarito, que no sea muy oscuro. Y poquito a poquito vamos a ir viendo como se va viendo ese huesito de ahí que le llamamos la cuenca, marcadito. Bueno, ya terminamos lo que es la difuminación de la cuenca. Estamos trabajando con el colorcito marrón y ahora voy a estar trabajando el pálpado móvil. Para el pálpado móvil voy a estar utilizando el glitter shadow de Evo, en este que está por aquí, con la misma brochita de difuminar. Bueno, ya terminamos de hacer los ojitos, voy a aplicar ahora la máscara True Color de Evo, para darle una definición a esas pestañas y después voy a estar aplicando lo que son las pestañas postizas. Ahora con las paletitas monopop, el colorcito brown y el bronce que tenemos por aquí, voy a estar trabajando debajo de los ojitos. Así que le vamos a dar un poquito más de profundidad a la hojita. Ahora para la preparación de la piel voy a estar utilizando el Glow Moist Primer de Evo y una vez lo tenga aplicado en el rostro voy a estar utilizando el Completion Foundation. Voy a estar utilizando esta brochita para difuminar y la esponjita difuminar de Evo. Ahora voy a utilizar el Concealer para dar iluminación debajo de los ojos, en el medio de la nariz y en el botón. Ahora voy a utilizar el Concealer para dar iluminación debajo de los ojos, en el medio de la nariz y en el botón. Ya una vez a terminar de aplicar lo que es el Concealer y de dar iluminación al rostro, voy a estar creando el contorno. Con el rostro sellado de Evo y voy a estar sellando la cara con el Finish Folder. Bueno aquí ya tenemos el rostro sellado, voy ahora a aplicar lo que es el Blush y voy a estar utilizando el Monster Eye Blush de Evo. Llegamos a mi parte favorita que son los labios. Voy a estar utilizando el Avon True Lip Liner y el labial Lip Cream. Bueno aquí termine ya de aplicarle el labial. Ahora le voy a acomodar el cabello y le enseñamos el resultado gigante. Bueno aquí tenemos el resultado gigante, el cabello y el labial. Accesario aquí tenemos el todo. Cualidad del Amor Isabel y el Ladra del Quepto Gracias.